Cada mañana Andrés Burgos sube a su bicicleta y recorre las calles de Caracas repartiendo arepas, el pan de los venezolanos, a niños jóvenes y ancianos que viven en la indigencia. Me parece buenísimo, o sea, cuántas personas no desearían comerse una arepa así calientica, hecha con amor así y caliente y dada con gusto sin esperar nada a cambio, porque ese señor no nos pide nada. Burgos, publicista profesional, ha tenido que sobreponerse a los cambios causados por la crisis que golpea a Venezuela, parte de sus familiares se fueron del país y tuvo que despedir a 80 trabajadores de su empresa. Cuando comenzó a ver en su ruta al trabajo a las personas buscando algo de comer, Burgos recordó a su fallecido padre que ayudaba a los más débiles y en septiembre de 2019 comenzó a repartir una veintena de arepas por el camino en bicicleta. El proyecto fue creciendo con la ayuda de familiares, amigos y pequeños comerciantes que conocieron de la iniciativa por los medios y las redes. Burgos asegura también que con la cuarentena decretada en marzo por las autoridades, aumentó el número de indigentes y empleados formales bien vestidos que hurgaban en la basura, así que aumentó de 20 a 150 la producción diaria de arepas. Desde hace 13 meses, Burgos se levanta de lunes a viernes y algunos sábados a las 3 de la mañana para amasar varios kilos de harina de maíz blanco precocido y asar unas 150 arepas que rellena con jamón, pollo, lentejas, zanahoria o calabacín. O sea, esto para mí es como un trabajo, pero como gracias a Dios todo lo que yo he hecho es algo que me gusta y encima me dan plata, pues por los trabajos que he hecho. La publicidad es algo que me apasiona. Esto igual me apasiona y no recibo dinero, pero o sea, con una sonrisa eso te paga cualquier cosa. Este, y no me importa, y más ahorita con pandemia, o sea, que tanto vas a estar inventando, mira, vamos para acá, o sea, es mentira. Si no, pero vamos a tomarnos un café, bueno, pero vente para acá y nos los tomamos mientras que yo preparo relleno las arepas de mañana. A finales de febrero, un informe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas reveló que 9,3 millones de venezolanos, casi un tierzo de la población, padecen inseguridad alimentaria moderada o severa. En tanto, el Fondo Monetario Internacional prevé que el país petrolero podría registrar este año una contracción económica de 25% por efecto de la depresión mundial desatada por la pandemia. Anne-Marie García, Associated Press.